¡Adiós, chicos! Estamos en la piscina, el mejor lugar para estar con los de tanto calor. ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Vives contento! Hoy vamos a jugar a un juego que se llama Verdad o Reto. ¿Sabes cómo se juega? ¡No, no sé cómo se juega! ¡No, no necesito saberlo! ¿Lo explico? Vale. Se trata de que tenéis que hacer una pregunta a alguien y esa persona puede o contestar siempre diciendo la verdad o negarse a responder, pero entonces tiene que hacer un reto. Venga, ¿os apuntáis? ¿Jugáis con los otros? ¡Sí, sí! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! Primera pregunta. ¿Cuál es el momento que más ridículo has pasado? Que elige la verdad o el reto. Venga, elijo verdad porque total... Vale, voy a elegir verdad porque muchos de los que estéis viendo el vídeo seguramente pues me vistéis en ese momento, así que hola soy yo, ¿vale? El momento de más ridículo fue un día que me levanté por la mañana pues como todos los días a las 7 para ir al cole y nada y me desperté, desayuné y salí de casa corriendo y llegó el autobús y estaba completamente vacío, así que dije ¡Buah! ¡Qué suerte la mía porque suele estar llena y nunca te puedes sentar! Fui pues para el colegio, yo tan tranquila y cuando llegué estaba cerrado, entonces dije ¡Buah! ¡Estoy soñando! Los extraterrestres se han llevado a todos mis compañeros, esto no es normal. Hasta que ya salió el conserje y me dijo que es que era domingo y que ese día no había clase, así que con las mismas me tuve que volver a casa y mis hermanos estuvieron como un mes riéndose de mí, fue horrible. Vale, me toca preguntar. Venga va, estoy preparada, pregunta. Pero, pero, mi pregunta no es para ti, es para Leo. ¿En serio? Que sí, mira, se lo grabamos y se lo mandamos, ¿vale? Venga. ¡Hola, Leo! Estoy aquí con Lana y estamos jugando a verdad, o reto. Así que hemos, no sé, se nos ha ocurrido que también juegues tú, ¿vale? La cosa es, te voy a hacer una pregunta y tienes que contestar. Si quieres, contestas y si no, pues te hacemos un reto, ¿vale? Y la pregunta es... Vale, la pregunta es, ¿qué cosa infantil haces todavía? En plan, yo qué sé, te chupas el dedo o sigues utilizando el biberón cuando desayunas. Venga, a ver, tienes que contarlo, ¿vale? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡A contesto, a contesto! ¡No, no, no, no! ¿Quieres verlo? ¿Sí? Hola, Coco y Lana, voy a jugar con vosotras. La verdad es que hay una cosa que sigo haciendo desde que era pequeño, pero no os la voy a contar. Tengo que mantener mi fama de chico duro, así que ponedme un reto. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Se te ocurre algo, Lanita? Grabado y enviado. Menudo reto me habéis puesto. Bueno, yo voy a intentarlo, ¿vale? Dadme diez minutos y os envío un vídeo. ¡Qué valiente! ¡Qué fuerte! Yo pensaba que no lo iba a hacer. ¡Hola! Oye, perdona, mira, una cosa. Me han puesto un reto, ¿vale? Por favor, es para ganar un reto. ¿Me ayudas? No. Paso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Vale, reto superado con sobresaliente! Ahora, a Leo le toca preguntarle a Lana y si Lana no contesta, le pone un reto. Muy bien, Lana. Yo quiero saber... ¿Tendrías una cita con un chico del instituto? ¡Qué fuerte! ¡Qué cotilla! No pienso contestar a esa pregunta. No, elijo reto. ¿Por qué? Elijo reto. Tía, que no. Que sí. Que no. Así que cotilla, ¿eh? Pues vas a ver qué reto te voy a poner. ¡Qué divertida! No, no. Venga ya, Lana. Podría haber sido muchísimo más malo. Y lo sabes. Vale. Leo le ha propuesto a Lana hacer el reto del... Slow motion. Tiene que hacer tres cosas a cámara lenta. ¡Ale! Slow motion número uno. Slow motion número dos. Slow motion número uno. Lo puedo hacer contigo. ¡Corto, coquita! ¡Ale! 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 hoy ha sido un día súper divertido bueno, aunque tengo la tripa llena de espaguetis me han tirado caramelos a la cara y tengo las cejas llenas de chicle pero ha estado súper bien lo siento es que se me ha olvidado ponerlo en silencio hola y misteriosos están estos dos que querrán hablar a solas aluja coco y lana en disney channel vive tu sueño